Voy por la trachelita, ya me acabo de trachelando A ver, te acompaño, voy por una también Yo también voy por una bebida No, güey, todos vamos Tú también, Skyns, levántate, carnal Vamos todos, güey Vamos todos, muchachos, vamos de la mano Me los voy a dejar viendo esto Los voy a dejar viendo esto en lo que vengo Todos van a hacer un break Pues yo también a la chingada No me voy a quedar atrás Creo que mi peor error es tener un refri lleno de chelas afuera de mi oficina, güey No hay nadie, güey, aquí ¿Qué pedo, güey? Que me digan solo, no tengo internet Me gustaría leer el chat de raza, pero no lo puedo abrir No quiero que se la quede esta madre A ver, déjame si puedo abrir nada más el chat de un popó Ahí está, ya tengo abierto el chat de Sky Ay, qué super gas ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Ya se llama Machel Ey, qué pasa, perra, atrás, atrás Atrás, perra El Alca todo solo, ya abrí el chat, güey, para ver qué pedo ¿Qué estás tomando? Pues es que se llama una cerveza que se llama Allende, güey Que la hacen aquí en Monterrey Está local, está chida Ey, güey, está fuerte, pero está buena Es una Brown Ale Pues salud, pues Oye, verdad, y te vi, estaba yo streameando Y te vi que estabas en vivo Y sabía que estabas matando al mono, güey Yo te vi matando al mono, yo estando en vivo Y la, nada más, pinche mono, que chingue a su madre Estoy cagado porque estabas bien nervioso al final Y en vez de pegarle, saltabas encima de la cabeza del mono Porque le hace daño igual Güey, pero es que había una Había una, o sea La primera hora y media ya casi lo mataba, güey Me mató hacia nada de vida, ni él ni yo Y la cagué, me aboracé y le di tres golpes en vez de dos Y vayó verga Y si piensas acabar el Sekiro, ¿va a ser tu reto? Sí, güey, no, si lo va a acabar, a poco que sí, güey ¿El Sekiro? Sí ¿El Sekiro? Sí Bueno, no encontré cerveza, pero les traigo una etiqueta roja Salud Sí, sí me gustó, güey Pienso que es un juego bastante, bastante bueno, güey Es bien raro que From Software haga un juego que esté malo, güey No Rarísimo Pero este juego me atrapó un poco más, güey Que los Dark Souls Los Dark Souls Llega un punto en el que Por ejemplo, el 2, cuando lo jugué Uy, él con las primeras dos horas Y de repente me perdía en la historia Yo no sabía ni qué pedo, ni para dónde ir, ni nada, güey Súper confuso El 3 ya, el 3 ya más o menos, ya pues era un poco más lineal y sin pedo, güey Y este, pues bueno, ya exploras todo y otro desmadre Pues mucho, mucho de los Dark Souls Tenemos los que son encontrar la historia Mucho con la lore en pláticas con los personajes y demás Pero especialmente el 2 sí fue como muy detestado No solamente por parte de esa historia, sino por el gameplay Que te avientan un chingo de pendejos Tienes que pegar contra un chingo al mismo tiempo Y como que no era el No era lo que originalmente era La idea, sí A mí sí me gustó Y más los jefes secretos Están muy chidos Sí, sí está verga, pero sí está muy difícil, güey Te vi el otro día jugando contra el tango ese, güey Todos con el chango, ¿verdad? Todos con el chango, nomás, güey No, y todo el mundo decía No, ya, descánsale, güey, no lo vas a hacer No, ya, güey Tres horas me costó el hijo de puta, güey Güey, si no lo vas a matar Para que se hagan el segundo, güey Sí, y luego decían No, mami, ahí vienen las risas Y ya, chinga, ¿qué va a pasar, güey? Verga, güey, ahora son dos changos Chinga, qué peso, madre La cagada de risa ¿Ya más atas los dos changos? No, me falta ese, güey Pero no se me hicieron tan difíciles, güey O sea, nomás es controlar al otro chango Y matar al que debes, güey O sea, el peor de esos es que Cuando ya crees que estás progresando, güey Te empiezas a fallar en lo más pendejo, ¿no? O sea, te empiezas a morir por pendejadas Ajá Es lo peor, güey Y es que el juego no tiene progreso rápido O sea, acabas un jefe Y inmediatamente ya estás con un subjefe O otro jefe O sea, te traen putiza todo el día Está chido Por eso está chido Es para que sufras Si Si estaban quejando que querían modo fácil Imagínate No, no, no No lo deben de hacer, güey No lo deben de hacer, güey Está muy difícil Ponga modo fácil, por favor Y eso está bien Y eso está bien, güey Porque separas a los jugadores de moda, güey O sea, los que no son gamers de verdad A lo que le dicen piperos, ¿no? Pues más bien los que juegan Ajá Los que juegan muy esporádicamente O quieren así pinches juegos Típicos, vergas Que agarran la historia Y muy fácil Y así lo quieren pasar todo, güey ¿No? Sí, yo creo que el pedo es eso, güey De la industria Todos los güeyes que trabajan en medios de videojuego En prensa En la industria en general Es gente que dices No mames Pues estos güeyes han de jugar un chingo Pero se les va el tiempo, güey O sea, hay un chingo de cosas que hacer O el trabajo Y no les da para estar jugando tanto tiempo Y aparte tienen el tiempo encima De que pa'l miércoles me tienes la reseña Porque nos van a ganar los no sé qué, güey Entonces tienes que sacarlo a huevo Y tú estás valiendo verga Entonces terminas odiando el pinche juego O sea, porque no, no, no te fue bien Entonces jamás te fue bien Y terminas enojado, güey Pero... Sí, no, y de media hay muchísima gente que juega súper mal Ah, sí, horrible, güey Sí A ver ¿Quién? A ver, di nombres, güey A ver, di nombres o páginas Para quemar gente, güey A ver No, pues de todos De AI y N De tridijuegos De todas Todas las páginas Uy, que valen verga Páguenme a mí, yo lo juego Me lo acaban diciendo una hora Son unos pinches punsers Me acuerdo de un review que salió hace muchos años Cuando salió el remaster de Doom Que el vato se quejó Que no podía jugar bien el juego de Doom Y en su grabación que se hizo No sabía jugar shooters Con teclado y mouse O con control No me acuerdo Ah, sí se hizo drama, ¿no? Porque estaba No, drama, pero mamón, güey O sea, mamoncísimo Es que esos güey No es que sean O sea Muchos sí son malos jugando Pero son muy apasionados De los videojuegos O sea, si a los vatos les preguntas Te saben Las historias de todos Sí, güey, cabrón O sea, los vatos son ¿Quién fue? ¿Quién hizo? Y todo eso Pero ya a la hora de jugar O sea, tú los ves ahí en los eventos Y no mames Game over A cada rato, güey Imagina el vato detrás Realmente uno va a tryhard Ya no vas a mostrar Un pinche gameplay A pedazos Donde no mataste a nadie, güey O te robas el gameplay De otro güey O así, pues no O sea, tienes que ser tú Hacer tú tu pinche show Y todo el pedo Uy, me ofrezco a grabar gameplays Amigos de la prensa Yo juego de todo Llámenme Llámenme Me ofrezco, güey Me ofrezco Yo jugué Me desesperan Me desesperan Porque te ponen a jugar No sé Call of Duty, güey Estás jugando 6 contra 6 ¿No? Y te abren el mapa Y es el espectáculo De, oh, ahora se van a dar estos güeyes Contra estos güeyes Y ves a los vatos Se me da partida Dejan el control Y sacan la laptop No más Sí, le estás arruinando La experiencia a los demás No más porque lo tienes Que publicar ya No mames No hay amor No hay amor Disfruta, juega Gana, vive la experiencia Pierde Eso es otro pedo Yo creo que hubo un punto En el que perdieron Mucha credibilidad Porque antes era Full revistas, güey O sea, no te fallaba EGM Club Nintendo Atomics, güey Y en general No nada más en México Pero Era full revistas Llegó un momento En el que Como que No sé si fue culpa De las revistas O más culpa del internet Que empezaron a decaer En calidad algunas reseñas O sea, como que Yo me he leído O sea, una reseña De Bastion Creo que No sé si la hizo Atomics O quién sabe quién No quiero quemar a nadie Ni acuerdo Pero de la verga O sea, como si No hubiera jugado el juego O sea Quejas de cosas Que ni al caso, güey O Bastion Los que hicieron de Transistor Claro, güey El primero que hicieron Se llamaba Bastion Y es buenísimo Sí, está bueno No, 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 no Me han dicho Que está muy bueno O sea Y creo que le habían puesto Un 6 o algo así Una pinche calificación Pedorra Porque no le había gustado Algo personalmente Al vato Entonces ahí fue como Qué hueva, güey O sea, pues Debería dejar de leer Esas cosas Y ahora todo lo tienes En YouTube No, güey Pues es así En YouTube Todo lo Lo ve la gente, güey Ahí ves El güey Que lo está jugando En vivo Y eso le quitó Mucha fuerza A A las redacciones Digamos De Ah, este juego está bueno No está bueno Incluso en Estados Unidos, güey Hay más gente Que le hace caso A ¿Cómo se llama este güey? Ay, güey Debería saber cómo se llama Es un güey que hace Zero Punctuation Que es como un Review sarcástico De los juegos Con animaciones Muy cagadas Ah, no Ni Ese güey es muy bueno Para hablar De los juegos Y lo hace muy dinámico Entonces ese tipo de videos En Estados Unidos También le están quitando El impacto A las redes Eso es como Como dice acá La payola ¿No? Ah, bueno Está buenísimo Es una mierda También pasa Y que está bueno Te pago esto Y ya está Es que si te dicen Sí Te doy lana, güey Pero no puedes hablar mal Del juego Ay, güey No doy el gas Mira, te di una edición De colección, eh Así que quédate callado Y que está bien A reserva del tome Que era un juegazo Ese puto fue eso, güey No, güey Juego con un solo mapa Porque no lo merecemos, güey Por eso se fue No merecemos ese juego Si alguien quiere la orplata Por favor, ya saben, eh Nos contactan, eh Por favor, ellos pagaron Para que quitaran ese juego No, sáquenlo Antes de que Faker Se vuelva main tome Yo me acuerdo cuando sacaron El día del lanzamiento Del tome Número uno en Twitch Los jugadores ahí Bueno, los desarrolladores Jugando esa madre No, hombre, güey Puta No estaba tan malo, güey Hasta ese es el juego Pero, güey No, malísimo a la verga No, no Pero la pata Nunca la jugué, güey Yo nunca la jugué No, no estaba tan malo, güey La verdad es que sí Era bastante dinámico Y tenía buenos campeones Y todo, güey Ajá Pero, pues, sí necesitaba más O sea Se metió a competir Cuando el LoL Yo creo que estaba En lo más fuerte de su época Nadie más va a pelar Otro puto no, güey Menos de Facebook, güey Sí, yo nunca lo jugué, güey Creo que una vez Me dio curiosidad, güey Pero no No me acuerdo El pinche tome, güey Qué buen juego ese Eso llegó El Coto El Coto del Pro Player, sí Top 2 Top 2 del mundo, güey Top del mundo Hasta sacó la casa, ¿no? Yo conocía a unos vatos Sí Que farmeaban juegos O sea, empezaron a salir juegos ¿Te acuerdas que salió un MOBA De superhéroes? De DC Ajá, de DC Joker y no sé qué Ah, pues, el Henry Y el hacker Esos güeyes Se metían Se metían a esos juegos Como ya habían jugado Pro en LoL Se metían a esos juegos Y sacaban los premios, güey Y había gente así En Latinoamérica Que andaba cazando De pronto el Paladins O juegos que salían random Ajá Y se farmeaban un dinerito Con los torneos Una forma de vida Se acababan buen varo Jajaja Ese del Del Infinity El de DC Creo que esos güeyes Ganaron como 45 mil dólares O sea, sí Que salieron campeones Del mundo O sea, sí A la verga A la verga Salieron campeones Del mundo Esos güeyes Sacaron un billete Del Henry Ese no estaba tan malo Pero era muy lento el juego Sí, era muy lento O sea, no era nada dinámico Tu personaje era como Acartonado, me acuerdo Ándale El modo que yo Más quería que fuera Como competidor con LoL Que le tenía más fe Era el Smite Me gustaba mucho Cómo se jugaba ese juego Está bueno Sí lo jugabas, ¿no, Alca? Lo jugábamos ahí antes Sí, sigue siendo bueno el juego Mucha gente dice Que ya mejoró un chingo Ah, no, sí Ya mejoró un chingo Pero pues Llegar a la altura De pinche LoL Está bien cómodo No, ya Y aparte me jugaba El dios Willyrex Me pagaron por jugar LoL Yo jugué Smite Cuando recién salió Me acuerdo Creo que era Beta O Alpha Y me regalaron Y mi cuenta está Unloqueada Mi cuenta tiene todo Pero o sea Hace años, güey Que no me meto a jugar Un juego de Smite Y ese pedo Está súper distinto De cómo era O sea, antes era como Una especie de Battleground De WoW Era jugar con esa perspectiva Eso es lo que les mostraba Para la pinche cámara, güey Quisieron meter el competitivo Aquí en Latinoamérica Pues para no variar Se hizo un desmadre, güey Se hizo un pinche escándalo Y terminaron cerrando la región Creo que ya no hay competitivo de Smite No sé si todavía sigue Creo que no No he visto nada Según yo Sí le quieren Bueno, o sea Como dicen Le siguen metiendo Invirtiendo para Borrelo sacar Adelante Pero está muy cabrón No, pero ahorita Los de Highs Royce Les interesa Paladins, ¿no? El Paladins, sí Es que esos güeyes Siempre han matado El juego anterior A mí me mamaba El Tribes Ascend Y ojalá que un día Salga un juego como ese Es un juego donde usabas Era un Capture the Flag Y usabas La velocidad del personaje Entonces el personaje Se iba deslizando ¿No? A través de colinas Y con esa velocidad Tenías que moverte De una base a la otra Robar la bandera Y regresarte a capturarla Era de High Res Y de pronto salió Paladins No, no Salió Smite Y a la verga O sea, soltaron el juego Por completo No le dieron más ¿Cómo se llamaba ese juego? ¿Qué dices? Tribes Ascend Se llamaba Ah, ya Ya te lo voy a Pero siempre hace High Res No siempre mandan a verga un juego O sea, se enfocan en uno Salen en uno Ajá, y va otro Y va otro Siempre han hecho eso Sí, sí me acuerdo Dale, qué mal anda A mí se me gustaba el Esmaí, está bueno Y ese El pinche Ren Royale Sigue Sigue vivo, güey Porque yo A mí me gustó Al principio Y luego lo mataron Ajá Al principio estaba bueno Y a Overwatch Ese nuevo Paladin Ya bajó muchísimo Merga Pero yo me sigo divirtiendo En esa mamada ¿En el qué? En el Overwatch Ah Sí, está divertido, güey El personaje ese nuevo Ahora que estuve jugando El PTR ¿El Batist? ¿El Batist? El Batist está muy bueno Gilea bastante Con la granada Que lanzó Y a la E Es una maravilla, güey De ese mono No permite que nadie Que esté adentro De un círculo Se muera O sea, les dejan Una barrita Los hace inmunes Los hace como Un ulti de Trinda Mira una cosa de esas Entonces no se pueden morir Pero puedes destruir Esa madre Pero, o sea Es muy difícil Llega un Reaper Llega cualquiera Con un ulti Le tiraste la E Y se la peló O sea, ya El ulti de D.Va Todo se la pela Parece Gracias a ese güey Regresó el soldado A la meta Claro, porque puede Destruir la maquinesa Yo la he estado jugando Es con lo que He estado subiendo Con el Soldier, güey Y es de enfocarte Apenas ese güey Tira esa madre Destruyesela, güey Y ahora sí Porque la gente Se le olvida, güey Las Weapon Makers Están tragando verga Este El pinche Macri También es un poco Difícil que lo tumbe Rápido, güey Pero el soldado Si de volada Lo tira El soldadito Ok, Macri Ya mañana Nuevas skins A ver, me voy a spoiler Mañana vamos a jugar Overwatch con el Saiken En el stream De Blizzard ¿A qué hora van a jugar? A las 6 O 5 o 6 Más o menos A las 5 es la cita Pero a las 6 Empieza el stream 5 horas pacífico Ahí está Ahí está, güey Uy, spoiler De lo que va a pasar mañana Maldita sea Van a abrir cajitas Estamos con todo ¿Y van a rankear o algo? ¿Me puedo meter Para darles en la madre? No, vamos a jugar Customs Yo creo con Con Jenny Con este güey Conmigo A huevo Voy a andar Stokeándolos Para darles duro Para meternos ahí, ¿no? Vamos a meternos ahí Para cagarnos ahí Vamos a meternos Para meternos Chale Está bueno este juego El Tribes Lo que pasa ahí es Porque lo estoy poniendo En mi stream O sea El vato va y trata De capturar la bandera Cuando spawnea El mono se desliza Y esas armas son Como tipo Skill shot Le tienes que atinar Entonces tienes que Calcular la velocidad Del que trae la bandera Tratar de pegarle Y quitarle la bandera De regreso ¿Y ya no funciona el juego? No O sea Ya no le dieron Mantenimiento Ni nada Lo mandaron al piso ¿Lo dejaron morir? Simón Sí, lo dejaron morir Un juego así Yo creo que estaría bueno Es mucho skill El pegar esos Esos cohetes Así en el aire Está muy cabrón ¿Alguna novedad Con el internet, señor? O nada Nada, güey Cero De plano Totalmente muerto No creas Que me gusta Gastar datos Ay, si tienes ahí ¿Cuántos gigas Tienes de datos? Tengo como cinco Ay, si te aguantas No, pero ahorita Estuve viendo Series, güey La madre Y sí lo bajé Pero ¿por qué no las ves En wifi? Claro Porque las ves En el avión Hay que un señal Ahí No, es que ves Que ya me las acabo Y no las descargué En la casa Y digo, verga Ya descargo los capítulos Y me vale verga Y uso el pinche El 4G Ah, en el aeropuerto Que yo casi no lo uso, güey Siempre ando en wifi Entonces ahí en el aeropuerto Me aplico Mierda Ay, ay, ay ¿Qué te fuiste viendo En este viaje, güey? Que estabas viendo Emanuele Contra Los hombres murciélagos Empecé a verla Le continué viendo Peaky Blinders Que voy a acabar La tercera Y empecé a verla De The 100, güey Pero no me gustó Siento que es una serie Muy para teenagers Oh O sea, no es tu target No eres el demographic Esto es de jovencitos Está como otra, ¿no? Acuerdo que Era una que cazaban demonios O no sé qué Yo dije Ah, de estar cabrón No, y te metes Y pinche porquería Buffy la caza de vampiros Esa, ¿cómo se llama, güey? Normalmente se llama Night Hunters O algo así, güey Demon Hunters Una mamá así, güey Y yo dije Ah, pinche serie De estar chingona Es una típica Buffy Pero Toda pendeja, güey Que de repente Anda cazando vampiros Y la verga No, no, horrible, güey Lo dejaste ahí nomás Shadow Hunters Ándale Shadow Hunters Shadow Hunters No me suena, güey Pero así te metes Esa madre Y dices Puta, si tuvieras 12 años Estaría enculado Pero ahorita no Yo necesito ver Pinches vikingos Partiéndose la cabeza, güey Para que se te saquen sangre Todo lo que era Oye, la serie Spartacus La serie Spartacus Qué mierda ¿La sigues viendo Arca o ya ahí quedó? ¿Cuál? Spartacus ¿O Spartacus? ¿Una serie? ¿No viste a Spartacus? Hasta la vi dos veces, güey? Yo la vi como cuatro ya A la verga Para la tercera ya dije Ah, no está tan buena Entonces ya mejor lo dejé ahí, güey No, pero está buenísimo Está tremendo Spartacus Sí, güey Era mi novela, güey Semana tras semana Estaba viendo la pinche serie de Spartac No, ya es capítulo chaqueta O capítulo coger Porque puta, está demasiado fuerte Oye, pero cogían así largo No, yo la neta Yo sí lo veía por Crixus, güey ¿Dónde va a salir Crixus? Este vato es una pinche leyenda Qué cabrón ¿Cómo se llamaba el otro? El Gánicus El Gánicus, güey No, pues, amada Me encanta Spartacus, güey Porque donde quiera que le pongas pausa, güey Si te fijas bien En el público hay una chichi, güey Un pito, güey Sí, güey Un pito, güey Siempre, güey Siempre, güey Pero innecesario, güey O sea, de pronto va caminando el rey, güey O algo Y ahí atrás unos vatos cogiendo en plena calle ¡Qué su madre! Ahí los pusieron Esa serie Spartacus se llama la serie Spartacus Ya tiene la pinche serie No, pero es moderna, güey No, es la viejita de O sea, antes se había No, no, no Me refiero a que pues ya ¿Cuánto tiempo lleva, güey? ¿Tres años por ahí? ¿Cuatro? Y ya Por ahí Creo que son cuatro temporadas Sí, güey Sí, no La viejita es una película, güey Vas a una película Y está bien pitera Es con Creo que De hecho, creo que sale el Ball Reynolds ahí Con Charlton Heston Charlton Heston En la antigua Spartacus Me sale ahí con los caballos y todo eso Pero es fácil Los primeros capítulos Cuando se chingaban a La pinche esposa del batear O sea, la verga No, cuando lo hacen que mate a su amigo, güey Ah, sí No, no Es para llorar, güey ¿Cómo se llamaba ese güey? No sé, pero era buena onda, güey Estuvo emotivo No dio, güey, no dio Es lo que importa Tú no te preocupes, papi A la verga A la verga Ah, barro, güey Ándale El barro, güey El barro, güey Espartaco era la María La del barrio para los hombres Dicen acá, güey Sí, sí Todos con los dientes perfectos, güey Los vatos Ah, sí Con los dientes perfectos, güey Comían pura caca, güey Pero están mamadísimos Ay, yo también pensé que el pinche barca era acá bien macho, güey No, y cuando veo que el que se lo mata es un pinche vato así todo flaquito Y yo, no, el pinche barca era mierda, güey El barca Ah, sí, es cierto, güey Era grandón Él que era una verga también era campeón, güey Se daba el de los pajaritos, güey Sí, güey, el de los pajaritos Yo no mames, güey Yo perdí, agárrate un cabrón mamado Alguien de nada, güey Se agarra ese, güey El de los pajaritos, güey Se agarró al sneaky de los gladiadores el culero A la mierda, güey Al sneaky de los... Y las viejas todas depiladas, güey Oye, güey, en eso entonces estarían peludas de las piernas las mujeres No, claro, güey Claro, sí Sí, no, o sea, pasó rasurado No vendían gilet No, no, no Como quiera salen peludonas de la concha Cuando salen conchas y las muestran acá Pero, o sea, tenían axila y pierna peluda Así como Bob Ross, así la concha bien peluda Sí, claro, cabrón Ah, la mierda Las esclavas no tenían acceso a chic femenino, güey Sí, había cosas allá Es que hay varios tipos de pelo, güey Como se murió el Spartacus original, güey Sí, eso es bien Y los últimos episodios le rinden tributo bien cabrón Sí, güey, bien duro Sí, güey, es muy emotivo eso De hecho, yo no he visto el documental de ese güey Porque dije, nada, me voy a estar pegando a la pinche lágrima Mientras veo esa mamada Está en Netflix, güey El documental de ese güey No mames No, güey, aparte tiene Ese güey tiene una cara así de tristeza Muy cabrón En la serie cuando lo estaban haciendo sufrir Y eso, güey, o sea, tenía una cara de verga Pobre gato, este güey está sufriendo bien Y como que sí da mucha tristeza, güey Sí he visto en YouTube algunos O sea, he visto behind the scenes Y cómo interactuaba y el güey era bien cagado Sí Pero el nuevo Spartacus lo hizo bien, güey Carrió, güey, carrió Cerró la serie bien Más o menos, güey O sea, le metieron más combate, güey El combate lo levantó, güey Sí, güey El ninja está llorando No sé qué pedo Qué mal que está llorando el niño Ya lo rompieron Vamos a ver Está rico, está rico Ahí valió madre el internet, entonces Sí No, eso ya fue para otra Vamos al otro día, güey Ya para No, ni pedo, carnal Como Hay que esperar Hay paciencia Pero porque justo el día que regreso, güey No, pues es que es el pedo, güey No sabe si venía fallando los últimos días o algo O no estaba ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Cuatro días Oh, no, es mucho eso ya O sea, nomás aguantó para meterle la verga a Roberto Zayn No, no, en el pinche concurso y ya, güey Uy, ¿qué concurso? A ver, cuéntame ¿De qué era? Cuéntame ¿Qué había que hacer? Concurso, güey, de... Prácticamente era la gente donaba, güey La gente más le donaba ¡Hala mierda! Pero para mi suerte no streamió este... Ni Daniela Ni así varias chavas Entonces, puta, güey No, porque si no, güey Daniela tiene un pinche donador, güey Que le da, pero... El jeque Durísimo, cabrón El jeque de Salim Halam No, pero perro, güey El vato, el concurso pasado Él solito se le echó, güey Al... ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos hablando, güey? Sí, güey Y yo en el concurso pasado Dejé de streamear, güey Está en tercero Y en eso me iba a ganar un argentino, güey Y dije, chingue su madre Vamos a hacer trampa Entonces Un minuto antes, güey ¿Cómo? A ver, espérate Lo puse en Twitter Lo puse en Twitter ¿De qué, güey? Es la mala La... Todo el mundo está bien cagado Menos el argentino, obviamente A la mierda Un minuto antes de que se acabara, güey Compro monedas yo en mi cuenta Nada más te pueden donar Mientras estás streameando, güey Le di una al stream Me doné todas las monedas Lo cerré a la verga, güey ¡No! Y el vato ya estaba festejando Acá el tercer lugar Y la verga Y en eso Se la peló No, güey Cuarto lugar ¡Ah, la verga! ¿Y qué te daban por tercer lugar? ¿Qué le quitaste? ¡Nada, güey! O sea, era Tarjeta de Google de 20 dólares O sea, hijo No, mami No, mami No, mami No, mami El otro vato pobrecito, güey Pero... Pero la calle... Esa es una película de Adam Sandler No, pero la calle fue el güey Para ahí El mismo lo pago A la verga Y la señora le decía Pero no gastes Es solo un concurso ¡Ah, la verga! Eres una lacra, cabrón Pobre muchacho Nada, sí, pobre Nada, me mentó la madre en streaming ¿Sí? Güey, la raza de la... Al stream ir a mentarme la madre Güey, ¿te mentó de verdad la madre? ¿Eh? ¿Se enojó contigo de verdad? Sí, güey, claro ¿Sí? ¿No? ¿Sí se enojó? ¿Sí? ¿Mal? Ah... ¿Por qué? Mi hija puso acá todo triste Y no, esas cosas no se hacen Y no sé qué Luego le hacemos ahí Una, pues, reina de la primavera, güey Le compramos unos garritos alegóricos, güey Para que se aliviane, güey Güey, pero ¿Estás de acuerdo que eso? O sea, si no están las reglas Pues X, ¿no? Claro, tú perdas Claro, para eso es el reglamento Si no está en el reglamento Y especialmente... Ajá Y especialmente si no vas a ganar nada, güey Sí, güey Sí, no, no Solamente era un puesto, nomás Ni ha reclamado el premio, güey ¿Y cuál es el premio? Los 20 dólares, güey Sí, una tarjeta de Google De 20 dólares, güey ¡Oh, guau! Te toca la cucaracha Sí, se puso hardcore, güey Y ahí me arrepentí La verdad es que sí me sentí mal después Y dije, verga, güey ¿Por qué no lo dejé ganar? ¿Qué pedo? En una reflexión muy Homero Simpson, ¿no? Tal vez Por 20, madre mía Le has roto el corazón a un chavito Ahora no va a poder dormir por tu culpa Pero nos trajo alegría eso Sí, todo así No, y es que se vio bien cagado, güey La neta O sea, había sacado el champán Sí, no, el compadre ya tenía carros alegóricos afuera Y la familia reunida y todo, güey ¡Ay, qué de tercero, mamá! Mírame A ver, a ver, hijito, muéstrame El tercer lugar más orgulloso del mundo No, mami Qué lácra, güey Güey, es que es una mamada, güey No es un güey que tiene muchos viewers tampoco, güey Entonces, la neta, sí estaba haciendo un buen trabajo ¡Oh, qué ladrera, güey! Güey, se siente más con el ojo, güey Yo me estaba divirtiendo, güey, no se sujeté Y ahorita, y ahorita si el vato ya ni participó, güey Ni le echó ganas ¿Quién chucha? No, jodame ¿Quién carajos? No, güey Hasta yo también hubiera desanimado Pero dije, no voy a hacer trampa, güey No hice trampa Dice, si vamos a ganar, ganamos bien Sí, ya, ganamos Yo digo que para Pero el vato me dice a mí, ¿no? O sea, no, ya no te burles Porque el vato es un streamer pequeño Este güey pagó para hacer una mierda No, güey, man Yo que tuarca esos 20 varos que te ganas Dáselos ese, güey Ahí está Conchita, yo que Toma, ahí está Soy chido, güey Ahí está Dáselo, güey No, hace buena onda porque no lo tomamos Y, o sea, nos parece que sea un fin de los olímpicos, ¿sabes? La lacra, güey Dicen que no hice trampa porque no, no, no me dejó Nunca me dio mis monedas, biche, no, no Yo estaba preparando acá una estrategia final, güey Yo sí me acuerdo del tweet y entre paréntesis trampa Yo, ¿qué va a ser? Ah, bueno Ahí te dejé Sí, yo sí me acuerdo Ay, 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 ay Nada, pero sí me disculpé con el güey Está bien, güey Pinche gente Ya ve, dice que lee la tarjeta de Google, men, al bate, güey Así toma, te la regalo, güey No, pues no lo hiciste por diciendo Ah, este güey lo voy a joder, o sí No, 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 no Fue por el tercer lugar completamente Querías el tercer lugar Pero no había visto Querías subir al podio, ¿no? Dijiste, estoy en la BF1, güey Sí, güey Sí, ahora sí Y ese güey tenía un verbo horas streameando, güey Tenía acá toda su temática del concurso y la chingada Mierda, güey Más limón a la herida Eso es el problema O sea, me imagino que para ti pues era Ah, el tercer lugar, güey, a huevo Y no era tanto pedo No, no era tanto pedo Pero pues también para mí era Por ejemplo, Daniela que fue la que ganó No mames, güey, o sea, un solo vato No, creo que habíamos hecho la cuenta Y eran como tres mil dólares ¿Un solo vato entre todos? ¿Él solo? ¿Qué? Tres mil dólares No mames, o sea, ese tiene que vivir Bien Y deja tú Dirás, ah, bueno, güey, pues al streamer le dan un verbo Pero no, realmente no, güey Oye, ese güey no le gustará la mota y hablar de mafufadas Oye, vente para acá, ¿no? Te hablamos aquí de mota De mafufadas, qué sé, dime De lo que te guste ¿Quiere bajar de peso? ¿Trae mamados? ¿Qué tal? ¿Te ayuda, men? Únete Ven No, hay varios Estaba, ahorita que está el concurso También hay premio para los top 3 donadores así de todo Y había un vato de la Daniela, güey Y yo estaba checando tweets ayer o antier Y Daniela estaba retuiteando, retuiteando a este güey Y ya chingada, ¿quién será? Y ya me meto Y el güey, todos los tweets son para Daniela Y le dice, este, no, muchas gracias por alegrarme el día No sé qué, te amo Pero así todos los tweets acá vienen Intenso Bien enamorado, güey El vato y yo a la verga con este güey Qué pedido, güey Y la muchacha tiene novio o algo para decirle en Twitter Ay, tiene novio ¿No es algo, no? Yo sí tengo un tío que qué bueno que no conoce Twitch, güey Porque así en la vida real Sí, sí, sí No es tan raro tampoco, güey Eso pasa todos los días Pero serio, tres mil baros en una sola persona es demasiado, güey Pues qué güey, estás de acuerdo Que a como te hablan, a como te hablan ellas Sí te puedes enamorar O sea, si eres susceptible a ese Claro, yo creo que sí, güey Sí se enamora Si eres joven Sí, pero ya a mi edad ya no No, pero estamos grandes Pero a un chavito o alguien sí No, yo no voy a decir que mi tío Pero conozco casos, ¿no? Conozco casos en donde pasa algo similar O sea, como que entran en una relación de amistad Así en la vida real con alguien Y como que lo van malinterpretando Lo van malinterpretando O le dan alguna entrada por ahí Y empiezan a invertirle, invertirle, invertirle No, que vámonos de vacaciones para acá No, que vámonos a esta O sea, güey Y nunca les tocó nada O sea, nunca les tocaba nada Y igual invertían en cosas así Sí es cierto lo que hizo Mr. Ray Eso fue lo que me llamó la atención Que el vato le tuiteó a Daniela No mames, ya llegué a 900 mil bits dados ¡Guau, man! Esa cara Es un honor apoyarte y no sé qué Y te amo Y a la perga 900 mil bits Y yo, no mames, no me salen las cuentas, güey ¿Cuánto es eso? ¿Cómo 9 mil dólares? ¿9 mil baros? Creo que es ¿Cuánto es eso, güey? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso, güey? Vamos a ver A ver, cálculo ¿Sáquen los calculadores, joven? ¿9 mil? ¿Cálculo, güey? 6 mil 140 pesos equivalen a 25 mil bits, güey ¿6 mil 140 pesos? Pero en dólares, pues, dólares, dólares, para todos ¡Ah, putado! ¡9 mil dólares! Tengo razón, ¿verdad? Los matemáticos del chat A ver ¡Sáquenle, sáquenle, sáquenle! Creo que son 9 mil dólares ¿Cuánto dijiste que equivalía a 25 mil? 6 mil 140 pesos Porque 100 bits equivale a un dólar ahora ¡Ah, la perga! Son 221 mil pesos Son... ¡Ah, la perga! ¡10 mil dólares! ¡Ya me estaba cerca! ¡Yo me estaba cerca! ¡14 mil dólares, güey! ¡Oh! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, la perga, güey! ¡14, 15 mil dólares! ¡14 mil dólares! ¡Una sola persona! ¡No, perga! ¡Ah, no, mames! Yo también quiero hacer varias cosas ¡Ja, ja, ja! Se me ocurren muchas huevas para decirme Pero me estoy aguantando ¡Ah, la perga! ¡Carros, sí, güey! ¡No, yo sí me dejo cojero! ¡Ja, ja, ja! ¡Traigo a mi mamá también! ¡Puta madre de la perga! ¡No, madre de la perga! ¡De Perú, ven! Dice, yo tengo unas primas muy bonitas, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Puta la verga, no, mamá! ¡Es un culo de plata, güey! ¡Vaya a cagar, güey! ¡No traigo el carro! ¡Puta, qué pendejo! ¡No, madre de la perga! ¡Es mucha plata, güey! Digo, no me estoy burlando de él ni nada Pero se me hace algo así como que sorprendente, güey Es un caso, claro, güey Es un personaje Un personaje, exactamente, güey Pero es un amor platónico también, o no sé Estaría bueno invitarlo, ¿no? A que nos platique Claro, oye Sí, güey, ¿por qué? ¿Qué es lo que siente cada vez que va? Claro A lo mejor hasta lo podemos hacer de cupido, güey Que realmente la Dani lo pele Imagínate que el vato es así Güero, ojos azules, güey Mamadísimo ¿Y soltero? Igual Daniel estaba Dice que ya se traje a su familia a Venezuela Y todo eso, digo, obviamente El vato, pues, le estuvo ayudando para eso Y gracias No, yo no estoy juzgando así de que Es sorprendente, güey Es un pedo impactante Es que es mucha plata también No importa dónde estés O sea Es demasiado dinero O sea, también entiende eso O sea, yo con 9000 baros aquí pago Tres meses de casa Es demasiado No, man La gente en México Ah, aquí me alcanzó para dos semanas Pensa Ay, güey Espérate Qué mansión en Oregón, güey Rodeada de campos de mota, güey A la verga No ofrece mucha plata No, por 250 mil pesos No doy las nalgas de ninguna manera No, hombre No, pero pues Nada más que te rasque ahí tantito con la cabecita La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Pero si es mucha plata La probada Pues estaría bueno un día invitarlo, ¿no? Oye, hacer un streaming Como a ver Toda una hora de los streamers, ¿no? Así como Ok, güey ¿Qué sientes? ¿Cómo sientes? ¿Por qué? Ah, espérate Al mes los 250, güey Ahí ya estamos hablando Otra cosa, güey Bueno, estás pensando entonces Qué rápido caíste, cabrón Bueno, al mes, güey ¿Cómo te caen 250 mil al mes ahorita? Ah, no mames, güey ¿Cómo la acogida de un vato? Sí Pero con condón Se dejaba, ¿no? ¡Dátela, güey! ¡Muy más miedo! Ahí te van los caídos No sale más barato rentar una buena puta Mi estimado Omar Se la puede llevar de paseo, güey A Las Vegas Pagarle un buen fin de semana Cogérsela todo el tiempo Presumirla, güey Todo, güey Mucho dinero Pero si no se trata de eso, ¿no? Como que es O sea, desde que empezaron los streams Siempre hay como raza que Que se genera Alguna obsesión, güey Por O sea, no sé si Negativa o positiva Pero Como que se clava mucho Con las personas que están en la pantalla, ¿no? A veces de más Sí Y pasa en todos lados, güey Con deportistas Con toda la gente conocida Sí, pero Hay donaciones altas Pero hay ya demasiado altas Como esta Y uno dice ¡Wow! Tigo, para los gringos No es anormal ese pedo Nosotros Porque no nos pasa Ah, güey Pues mira el duxa, güey ¿Qué? Se paga dos días de luz No, acá acá somos ricos Ya ves, güey Son internet de 180 dólares Sí, acá Acá no adoptamos ¿A qué compramos perros de raza, güey? Acá es otro mundo, güey Por favor La perra comiendo caviar con croquetas Y la de Sus amigos son de Brazos a Moyana para arriba Nada de chusquito No, no Que Somos élite No, hombre Bueno, pues Otro pedo Voy al baño Voy al baño tantito Dale, dale Oye, tranquilo ¿Ustedes no están en uno, ustedes dos? No, güey No están en uno, ustedes dos No, pero es un pedo eso de los donadores, güey O sea, se agradece muchísimo a las personas que hacen el paro Pero sí llega a haber gente que quiere abusar, güey Quiere luego sacarte algo Porque empieza con el típico Oye, güey, no, es para ti, güey Me gusta tu stream, güey Te quiero apoyar Pero ya luego detrás de eso Oye, güey Este, no me quieres apoyar con algo, güey Detrás de cámara es como de Y a ver, ¿qué streamer te contó eso, Zeke? ¿Quién te contó eso? A ver, Reina Ah, no, pues por ahí, güey No, fíjate que eso ya Ya en buen plan, güey Eso pasa muchísimo en Estados Unidos, güey Me pasó Que estaba viendo un video De los chismes que hay allá De un vato Que ya tiene fama Por ser un caso De Un donador que daba un chingo de lana Y luego pedía reembolso, güey En Paypal Y hubo una noticia que hubo De que, ah, pues al final Lo atraparon al pendejo Y obligaron a que pagara Todo el dinero que le donó No sé qué muchachos que iba, güey Ah, un morro que le dio como 70 mil dólares Sí, güey, ese mero Bueno Y que lo quiso refundear Y lo agarraron Y el banco le dijo Ni madre Exactamente, ese mero, güey Pues volvió a las mismas andadas, güey Y ya se jodió otro streamer, güey Ah, qué cabrón Hace una semana O dos semanas más o menos Se jodió otro streamer, güey Le donó un chingo de dinero, güey Y le pidió el pinche reembolso Después de dos meses Ya De haberlo dejado ahí O digamos que El tiempo casi ya máximo Para poder pedir reembolso, güey Oye, a mí sí me Me da curiosidad, güey El saber Qué pedo con estos vatos Por lo menos a qué se dedican, güey O sea, cómo le sobra el dinero O qué chingados Eso estaría bueno de saber Ah, sí, sí También está el de Taytay, güey Se me olvida ese, güey Que le dio 20 mil dólares, dice Sí Ah, sí, sí 20 mil 20 mil dólares, me dio 20 mil dólares No mames Si no, pues la Taytay Estaba yo de llorar en cada stream, güey A la Taytay le dieron 20 mil barros Para estar esclado, ¿sí? ¿20 mil dólares? No mames What the fuck Ahorita estábamos hablando Este, Alca, de ¿Te acuerdas de un vato que estaba Que hacía donaciones acá Bien mamonas en Estados Unidos Y pedía reembolsos Jodiéndose al streamer Ah, sí, güey Con el banco Estaban platicando que volvió, güey Y se jodió otro streamer Simón Y esta vez sí Paypal se Dijo Ah, estúpido, carnal Estúpido con el banco Y sí lo Lo encajonó bien culero, güey No más que no me acuerdo Cómo se llama ese pinche streamer, güey Yo estaba buscándolo ¿No fue Skinrichar? No No, 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 no No más porque no tengo la pinche noticia Aquí a la mano, güey Pero Esta vez se Como se Se hizo más extenso Ya Porque habló con el vato Por susurro, güey ¿Sí? Y está diciendo Oye, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me hiciste esa mierda? Ah No, pues este Estaba queriendo demostrar A la comunidad A la sociedad Lo hipócrita que son Y todo ese pedo La gente que dona Y tú Tú fuiste daño colateral, güey ¿Qué vergas? El vato Pues ¿Qué putas culpas tengo yo De que me hagas esa pedo, güey? Ah, no, güey Pues ni modo Era una forma de demostrar mi punto, güey Qué culo No, vete a cagar Pedro Campos Dice Oye, pero ahora Paypal Ya no te da este O sea, si alguien te hace refund Ya se la pela, eh Es que no sé cómo fue el pedo Porque el vato sí habló con Paypal Dijo, güey No mames Tengo capturas del vato Es lo que dijo No sé en qué término Se puso Paypal diciendo, güey La neta No podemos nosotros proceder, güey No sé si fue demasiado tiempo que pasó Ya es pedo con el banco Ah, pero el vato O sea Lo sacó Le pagaron todo Y de ahí a los 40 días Hizo el refund Ajá Debió haber sido algo así, güey ¿Para qué saca tanto dinero, güey? Ay, es que está cabrón Porque Paypal La cuenta Te la Te la bloquea, güey Sí, güey O sea Déjame busco, güey Pinche mi dolor Manitos israelitas Paguen Feo, güey Feo, feo, feo Ah, la verdad Ay, es por eso que te hagas donación, güey Puro beat nomás, ¿no? Digo, no me donaban las cantidades Pero de un dolarcito De un dolarcito Te iban metiendo el pito Miren, güey Ya te lo encontré, güey Se los paso en el pinche Discord Si lo quieres rolar A ver, cuéntalo, pues Ay, qué está, güey Todo suyo Este pinche video, güey Twitch News O sea, es una explicación bien larga Son de como unos pinche 6 minutos Ah, pero es en inglés De todo el diálogo, güey Para que luego se lo chuten, güey Ah, pues Pero sí Es el mismo pendejo, cariño El vato que le doy a Dani Tiene canal de Twitch Con descripción De que trabaja y así A ver, cuenten Echa el chisme A ver, echa el chisme Echa el chisme Ya te estás teniendo, güey Bueno, pero tal vez El güey lo hizo público Para responder A la gente, güey Pero no sé cómo se llama Vamos a ver si puedo ¿Cómo es su nombre? Ahí está Verga A mí las notaciones Que me han llegado altas Son de güeyes Que han llegado así Por ejemplo Chavos que veían rollo Por la tarde Y ya vienen bien rucos acá Güey, gracias Por los consejos Así que Oh, de nada Esos sí son los más fuertes Para que embaracé a mi vieja No, me han hecho reír Dejé los estudios Gracias a lo que dijiste Ya ni te acuerdas Sí Puro rocón Tú mando aquí en Oregon Tomando moto Y trabajando de ilegal No, sí, güey Eso es lo más fuerte Que me han llegado La gente ya grande Ah Cuenta, a ver Ya vi en la descripción Hicimos la investigación completa ¿De qué trabaja ese güey? Es mi tocayo el vato Dice My name is Eric I'm from Texas Dice que es tejano Está todo en inglés 21 años Y trabaja como un supervisor De soldaduras Oh, ese sí gana bien Sí Y le gusta El gaming, güey Ya Pero ¿Cuánto puede ganar Un supervisor de soldaduras, güey? 5 mil dólares al mes No sé A ver Déjame buscar A buscar ¿Cuánto ganan los soldadores? Digo, es una muy buena lag Pero pues Está donando Tres meses Oh, no mames, güey A ver ¿Qué pedo? El salario promedio De un supervisor Es de 50 mil dólares al año Sí 50 mil dólares al mes 4 mil dólares al mes Son 25 dólares por hora Más o menos Sí, así deben ganar Estos, güey Y más lentejas, ¿no? Puta, güey Si pagan bien ahí Y estos, güey Están bien donde cuadras, güey No, es que es el promedio, güey O sea, puede que en su jale Le paguen más, güey Puede que esté ganando 70 No, pues sí Trabajo pesado Si te pagan bien Acá si te pagan muy bien No, es la droga Que pasa por las fronteras Este, güey No Bueno, independientemente De que ganar 8 mil dólares Sigue siendo un vergo Lo que donaron Sí Sí, denunciado Sí Verga ¿Cuál es lo máximo Que le han donado a ustedes? A ver ¿Dólares? ¿Cuánto, pues? ¿Mil? ¿Mil? Me dieron 200 dólares Ah, 1200 ¡Ah, su madre! ¡Mil 200! Hombre ¿Qué hiciste ese día, Saiken? ¿Y lloraste, Saiken? Al chile Sí me está haciendo lagrimita, güey Pero, pues, cuando veo ya Mi monitor acá De 144 Hz ¿Qué te digo? Se me olvida La verdad Con todo Y dice La verga Mil 200 ¿Pero qué hiciste ese día? ¿Te acuerdas que estabas jugando? ¿Por qué? Ah De hecho, llegó conmigo Y me dijo Este Oye, güey Si pudieras tú cambiar algo De tus cosas De O sea, tu setup ¿Qué sería? Ah, pues, dije Ah, pues, yo creo que el monitor Y un teclado Que ya tengo muchos años con eso Este Pues lo que haría Y ya me soltó una cantidad, güey Ah, la verga, güey Creo que fueron En su momento Creo que Creo que 200 dólares Sí, creo que fueron 200 dólares De putazo Ya, la verga, güey Ya Dije, no, güey En vez de eso Voy a utilizar el dinero O sea, le dije Muchas gracias por el dinero Pero si no te molesta, carna Voy a utilizar ese dinero Para pagarle los gastos Del hospital de mi hermana No sé si te acuerdas Que fue el pedo De que lo hospitalizaron Ok Sí, sí No te molesta, carnal Ah, voy a agarrar ese dinero Y se voy a pagar Acá con mi hermana Y me dice Ah, no No te apures, carnal Déjame te pongo La otra mitad, güey Y me soltó Los 200 dólares, güey Y así fue, güey El vato, güey Para apoyarme Ah, pues, está bien Y salió todo bien chingón Puta, madre Es muy buena Curiosamente también es de Texas Pero Es el mismo Sí, güey A lo mejor es el mismo, carnal Ah, no, no Como el del chiste, ¿no? Le dijo Chúpame aquí Te regalo este monitor No, carnal Me dice, güey Me depositas el siguiente Agarra un camión para allá, güey Ahí te veo Güey, era un chingo de plata ¿Y qué tal la acogida Que te metió? ¿Vale la pena? Sí, güey Cada segundo Aparte era precoz, güey Fue un ganar-ganar Sí, o sea, exacto, güey Diez segunditos, güey Terminamos a huevo, güey Dice, ¿sabes qué? Lo bueno es que la mamó Bien sabrosa Entonces no me la tuvo que meter mucho No contaba, güey No contaba Que yo ya venía practicando Me dicen El tragabóas en mi pueblo Pobre pendejo Qué cabrón, güey Esto, güey Pura hueva, güey No, pero sí Hay mucha raza que ya llega Y te regalan suscripciones Y así Como que ya diferente, güey Que ya crecieron Y dicen No, ahora sí ya gano mi lana, güey Es un cabrón Ya estás sacando frutos, ¿no? Todo lo que sembraste Nomás por eso jugaba a Minecraft Tantos años, güey Tío tan grande, güey Ah, pero espérame Eso sí Lamentablemente sí me ha tocado Ya la mala fortuna De que me reembolsen cosas Digo, cualquiera Creo que a nosotros ya nos tocó Pero yo descubrí Que puedes reembolsar Bits Y suscripciones, güey ¿Cómo? ¿Cancelártelas? Ajá, o sea Un día yo estaba en mi pedo, güey Y me veo que la Que las ganancias Estaban en negativos Y es como de Vergas, ¿qué pedo? ¿Pasó? O sea, fue de Un día Negativo Sí, o sea Ya no era ganancias, pues O sea Y dije ¿Tenías números rojos en Paypal? Sí No No, fue en Twitch, güey Ah Ah O sea, te quitó Twitch, güey Fue como de ¿Tú, güey? ¿Tenías números rojos en Twitch? Eso no lo había escuchado Aguanta Y entonces Ese fue el pedo, güey Dije Ok ¿Qué vergas pasó? El día anterior Un vato llegó a regalar Suscripciones, güey Ya Y bits Y dije Ok Pero espera ¿Por qué es? ¿Por qué hay reembolso De ese pedo, güey? Resulta ser Que si tú Como persona Dices Oye, güey Utilizaron una tarjeta Para hacer este gasto Acá en Twitch Que no fue mío Pues lo reembolsa, güey Sí Así de sencillo Y sí Técnicamente así Ya puedes reembolsar Este Por medio de bits Y O sea, si alguien Te da una bits Te dice Ah, no, no Me equivoqué O pues Refund Sí Ajá ¿No se puede hacer, güey? Nomás dices Oye Ajá, te comunicas al banco Oye, yo no quise hacer Esta transacción Vario verga Pero Twitch te veía Proteger de esas mamadas, ¿no? Y así acudí, güey Le dije Oye, este Pues qué onda ¿Qué aplica? No, pues nosotros No podemos hacer nada al respecto Ay, qué mierda Chingón Con su impósito Medioculero Hombre Pero sí Qué cabrón Ah, sí Pero, güey Ahora más rápido, güey Ya vengo Ok La moda de los De los refunds Y los Adapes de OS DDS No, porque luego no le atino Chale, güey No sabía eso Yo no sabía que se podía hacer eso Que podía hacer refund Porque ahí sí Te están expidiendo Un recibo y todo De algo que compraste Sí, técnicamente Y ese es el pedo O sea, yo les expliqué Oye, pero Está aquí el recibo Todo este pedo Legalmente Realmente me tienen que violar Aquí en este pedo Me tienen que joder Y pues Simplemente Ya no me supieron ayudar O sea Estaba fuera de sus manos Con eso de que Pidieron el reembolso Por parte de Oye, ese movimiento Fue Fue de este De otro vato O sea, yo no fui Y ya, ahí muere Ahí perdió No, pues está Es que deberían hacer Aceptar un tipo Términos y condiciones De esas madres En donde ya no se pueda No pueden hacer Bueno, así como que Aceptar un disclaimer O algo así Y listo Pues Ahí sí ya no sé Cómo usar la lógica Paso Te voy a reembolsar Mis subs del mes pasado Mi subs de 25 ¿No? Reembolso De hecho O sea Ese cuate regaló Subs normales Y regaló Creo que una o dos Del nivel 3 Ahí ya sabía En ese momento Que había algo raro Ya sabía Que iba a pasar algo Pero no sabía Que me iban Encajunar Oh, mira Dice acá Que hubo Un caso en España Que encontraron Un error En el código Para bits y subs Y un wey donó Miles de bits y subs Twitch se dio cuenta Y se las cobró Al streamer A la mierda A la verga, güey Igual te sacas Que salieron Los números rojos Que te salieron A ti también Verga, güey Ah, pues pobre vato Que se jodieron, güey No, hombre O chava Fuck ¿Cuántas plataformas Hay de gaming? Salió una, ¿no? Que se llama La The Life Una que estaba Con el PewDiePie, ¿no? ¿Sabían? No me acuerdo No lo ubico ¿Cuál, güey? Era una nueva plataforma Que le quería hacer La competencia a Twitch Y que iban a donar dinero Entre los streamers Ah, chingas No me suena ese pedo, güey No me acuerdo Ahí debe ser Es de criptomonedas, güey Lo que Esa plataforma ¿Sí? Ok, ok O sea, los de las criptos Ya se bajó Ya se bajó ya el valor Yo ahí sigo invirtiendo ¿Sigues? O sea Ahorita está bajo Pero yo ya tengo Un chingo de dinero metido El criptomonedo Oh, ya regresó el internet, güey Ya ¡Eh! ¡Eh! Dale, dale, dale Ya llegó el borde Están los spoilers De Engen Culerísimo, güey Ah, pues No veas No veas Twitter Nomás Ah, güey No, es que dicen Que ahorita Facebook está repleto, güey Que es fácil Para en Twitter Este Ponder los spoilers Pero en Facebook ¿Pero? Cabrón, güey Ah, los spoilers De Sterling Están Team cabrones No, no los den, güey No son culos Sí, no Oye, hay gente Que ya estuvo Spoileándose Ya me pagaron Lo ganado De mi torneo De Mortal Kombat Eso, cabrón ¿Qué te pasa? A ver, ¿cómo te fue, güey? No vi Noveno lugar, papá Mucha honra ¿Y de cuántos decías? De nueve No, de once, güey ¿A quién le ganaste, güey? ¿A quiénes humillaste? Ah, unos pendejos Bueno No, si estuvo reñido Entraste un vato Que es pro player Y yo El vato le está yendo De la verga, güey Ya Y estábamos así Un punto, un punto Un punto, un punto, güey Pero yo me En una Batallé muchísimo Para conseguir partidas, güey Porque había raza Que se metía Nada más para hacerte Perder el tiempo, güey Oh Entonces, pues, ahí va Yo gaver, güey ¿Qué quieren hacer, güey? Están grefeando Sí, otra vez le quieren dar Ya me regresé la internet, Sky Pues yo normal Ojalá, güey Hasta que te vayas a dormir, ¿no? No vean No, pues yo traigo el horario de allá, güey Son dos horas menos, güey No más Son dos de la mañana Ajá Pues yo hasta que te vayas a dormir Igual, no sé Lo demás No sé Ustedes digan ¿Qué pedo? Va, va, va Pues, no sé Sería un ratito, güey ¿Por qué no? Ya, pues vamos al juego Ah, pero es el Game of the Year O el Game of the Year El Enchance El Enchance Esa mierda, güey Ah Ah, qué Oh, oh Oh, no Bajé el equivocado Nada más que bajaste el que no era, Sky Sí, güey Bajé el que no era, güey No Dejo, güey Para eso fui más No seas mamón, güey No, el volumen de esa madre Es neta, Sky Que bajaste el que no era Cómo verga Bajé el que no era, güey Vete a la verga Oye, pero necesitas el otro sí o sí El goti Estoy bailando Estoy bailando Tengo el goti, güey El Enchance, ¿no? A ver, pero ponlo A lo mejor Y nomás te mete los gráficos de chidilla No, aquí dice Una hora Cuarenta y cinco minutos A ver, ¿qué puede? A ver Lo estoy bajando A ver qué puede O sea, sí lo tengo Pero bajé el otro Porque tengo el goti Y tengo el goti Enchance No puede Cae, yo ¿Puedes tomar lo bajado Mientras comentábamos? Está bien, no hay puede Es que jamás me di cuenta Hasta hace rato Me entré, güey Y les dije el volumen Todo Pero no me di cuenta Que era el otro Ah, está bien No pasa nada Pues a ver Intenta bajarte A ver en cuánto tiempo Lo tienes, conmigo Sí, en una hora Dice No, 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 no Pues a ver No era el día, güey Para jugar Llevamos dos horas Dos horas platicando, güey Si hasta ahorita Se te ocurre Chegar a esa mamá Güey, lo abrí Te digo que abrí el juego Y todo, normal Nadie me dijo Que no era Hasta ahorita No, pues no lo habíamos visto Carmel, que te digo No, pues así Platicando de pitos Y de mota Y de mota Y de refunds Y no, no Todo, güey A lo mínimo La plática está buena, güey ¿Qué opinan De lo de Notre Dame, güey? Qué pedo No, pues sí Yo tenía miedo Que hubiera sido Algún mexicano, güey No, mames Que se va a tomarse La selfie Y empujar Sí, cabrón Les dije No, no, no Les dije A ver, confiesen putos ¿Quién estaba fumando Mota dentro de esa mamada Antes de que nos echen La culpa, güey? Mierda Hice un recuento De las cosas Que han hecho los mexicanos En los mundiales Bueno, güey Todavía no sale La nacionalidad Del que está haciendo La reparación Sí, no, güey Ser dos paisanos Puede ser Tenemos fama, güey De hacer esas mamadas Pero me puse Yo no sabía La del tren bala, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No No, creo que no En Japón Un pinche tren bala, güey Que nunca se había O sea, jamás Había alguien Que le ha puesto El freno de emergencia En un tren bala, güey Y un güey Dijo Pues a ver qué pasa Y fue Que le baja la palanca Y que tiene tren bala Y todo el mundo No mames Ataque terrorista Y la ver Y fue un pinche cazos Claro Pero no sé ¿Qué pasa, güey? ¿No salió volando la gente Cuando tuvo el tren bala? No, pues no O sea, pues se frena Pero tampoco No es un seco, güey Pero sí, pues el pendejo Al bote, güey ¡Hala, güey! ¡Mames, güey! Yo pensé que se frenaba Así como en caricatura, güey De una Se frenaba Pegaba un pinche frenón Porque era de emergencia Y todo solo a verga Si no, no es tan de emergencia Es de más o menos urgencia, ¿no? De relativa necesidad El pinche frenón Word, sí, güey Pues el otro pendejo El de la llama El soldado desconocido, güey En Francia Los del mundial, ¿no? Siempre alguien Va a defenestrar algún otro símbolo, güey Sí, güey Esa es la de la llama ¿Te la sabes? Sí, lo del Francia, ¿no? ¿Qué pasó? Una flama, güey Encima de una tumba, güey De un soldado De la Primera Guerra Mundial Encendía desde 1921 Oh, ya Y el cabrón en el 98, güey En Francia en el 98 Estaba bien pedo Y tenía ganas de mirar, güey Y ve la pinche llama Y dice de aquí soy Y que la apaga, güey Puta ¿Tú en video estaba? No, no, no creo que esté en video, güey Pero el vato se tuvo que disculpar públicamente Sí, claro, güey No, madre O sea, ya ese güey Nadie los opera, güey O sea, Rayito es la versión millennial ahora Jumpeando la bandera Él estuvo muy cagado de la bandera de Alemania, ¿no? No me acuerdo qué país le dice esa mamada, güey Que se cubrió la bandera El ángel de la independencia lo tienen así Arriba de una pinche torre como de 15 metros, güey Para que yo, no, he perdido el que se va a subir Que se meta un verga, se se mate, güey Que nadie se trepe, esa madre Que no hayan alguna pendejada, güey Yo me acuerdo de un vato No me acuerdo de dónde era Creo que europeo Que fue a la Corea del Norte Que es la que es como el pinche totalitarismo No sé qué, vergas Bueno Que agarró una pancarta, güey Del máximo supremo líder Porque lo quería llevar de souvenir, güey Y está permanentemente en la cárcel Lo cachetearon No, múmenos Ya, o sea, es cadena perpetua Nomás por agarrar el póster del líder Sí, güey Aparte ya que es como de campos de concentración Casi, casi las cárceles Al menos eso dice No, pues los vatos que están así Viéndose todo el día en la frontera, güey De las Coreas Los soldados Están como un metro nomás, ¿no? Ahorita que se miren Sí, güey, hay dos soldados viéndose Frente a frente ¿Cuál es su chamba, güey? ¿Cuál es su chamba, no? Pues ve a ese güey todo el día, güey Y no puedo platicar con él No sé ni cómo se llama, güey Si el vato pasa Se arma la guerra Es lo único que sé, güey ¿Sabes a cuál le tengo temor, güey? Mi pánico es Igual nunca he ido, güey Pero en Dubái O no sé qué Creo que era en Dubái Agarraron a un vato Porque tenía en la suela de su zapato Residuos de marihuana Entonces lo metieron a la cárcel Lo metieron a la cárcel Porque tenían el zapato Residuos O sea, te encuentran un poquito ahí Y vas directo al bote, güey Ahí no se andan con mamada Ha de haber pisado un chorro El pobre pendejo de una de Ibai, güey Y le cortaron la pata a la verga No, no le cortaron la pata, güey Pero está cabrón O sea, ¿cómo le detectaron ese pedo? O sea, ¿qué están buscando? Que un perro de repente, ¿no? Puede ser ¿Quién sabe? O lo verga, güey Que es muy exagerado, güey ¿Cómo va a ser a la cárcel? Porque en la suela del zapato Tienen residuos Yo por eso no voy No voy a esos pinches lugares, mamón No, no Lugares fifís ¿Para qué, güey? Porque te den en tu madre ¿Cómo va? ¿Cómo va a bordar la Sky? ¿Cómo va? ¿Cuánto falta Sky? No, ni a pelo termina ahorita No, no se va a poder Ya valió Está cabrón, güey Y que van a estar jugando el juego este de World War Z El que sale técnicamente hoy ¿De qué trata eso? ¿El qué es? Es Left 4 Dead Ya Versión HD, güey Nada más O sea, es técnicamente un Left 4 Dead Pero está bien verga Porque sigue con la... ¿Te acuerdas del World War Z? La película del pinche vato este Brad Pitt Brad Pitt No mames La lógica ¿Mande? Una mierda esa película No mames A mí me me mamo, güey Bueno Este, básicamente Son La lógica de los zombies Que ves en la película Están aquí en el pinche juego Está bien verga Se ponen todos locos Sí, o sea Se escalan entre sí Para subir Ajá, sí, güey O sea, se ponen encima Para subir la pinche parito Ese pedo Igualito en la pinche Película de hacer en el juego Muy vergas Y es básicamente Un Left 4 Dead Oh, ya salió El Withcraft Inc Tú, Skyshock ¿Ya salió? ¿Dónde está el Steam? Sí, no es destacado Vale 15 baros, ¿no? 159 pesitos Por ahí No mames A ver ¿Witcraft? ¿No? Sí, güey Withcraft No mames Withcraft Inc A ver Vital Monarch ¿Es el World War Z ¿Dónde está en el Steam? ¿Witcraft? Yo lo renté Creo para Play 4 A ver Está en el Steam Wars Sí No, no está en el Steam Lo veo acá ¿Qué pedo? ¿Witcraft? Oh ¡Hola, güey! ¿Qué pedo? Super Lemon Haze Ah, está en Epic Dicen Está en Epic Ay, qué hueva ¿Está en la Epic Store El World War Z? Ah, ya vi, güey Sí, este Es exclusivo de Epic Games Joe Rogan No Técnicamente sale hoy Pero pues ni siquiera Está para descargar, güey Entonces no sé qué pedo A ver, deja Los vatos de Devolver Digital Sacan cada pinche juego, cabrón Van a sacar su conferencia Para este E3 Bueno, van a estar ahí No, mames Sí, claro que lo vi, güey No, pero van a estar ahora Ahí, este En el Main Stage Now Nada de que en el ladito chiquito No, ahora van a ir De frente al grandote Ajá Eso es lo que está padre Es que lo presentan muy padre, güey No, mames Puedes sobornar senadores, güey Para que pasen leyes Ojo De los marihuanes ¿Sí? Está mal Está para comprarlo Cuando baje de precio Cuando baje de precio Ahorita está con 15% de descuento ¿Sí? A ver cuánto es 100 dólares Yo lo vi a 15 La otra vez A ver Witt Wittcraft La 17, no Está caro, güey Wittcraft Está en español también Wittcraft Gigi Tropico ¿Y eso fue el Tropico? No, está jugando No, güey O sea Que ahora voy a jugar A esta madre del Wittcraft Ah ¿Qué tal está el Tropico, güey? No he jugado a este nuevo Está cagado, güey Está muy bueno Va a salir ya el año 1800 Entonces así se llama Higüeyano 1800 Ah, no Pero contrario a creencia popular Es un simulador de ciudades Sí, es tipo SimCity Está abierto, ¿no? En el Uplay Ajá Ala, los logros de Wittcraft Está bien cagado Dice Haz ilegal Hazla Y haz ilegal La marihuana en un estado ¿Qué pedo con esos retos? Termina en la cárcel Cambia La aceptación cannabis De un religioso Dale, dale ¿Qué pedo, güey? Use blood make 15 veces Qué cagado, güey Está muy chido, eh Está muy Gana el séptimo level De influencia decente A la mierda Está bueno 8 dólares cuesta 8.80 Ah, no A mí me vale 17 ¿Neta? Ya 17 16.99 con la oferta Pero vale 20 dólares acá No mames Ah, es que ya tienen otro precio Sí, sí Acá está 8 dolaritos O sea, únicamente acá Lo estaríamos comprando En 15 dólares No, no, no Pendejo, no Menos 10 dólares Sí Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya lo compró El pinche Sí, ya lo compró El sky Ya ¿Lo compraste? Hombre, güey Rápido Ya, güey Es que ahí le va a abrir La cuenta y le va a decir Como seas un conocedor Va a empezar A ver El cincuenta Ah, tiene parche Mira Anda, güey Dicen aquí que le cambias la región Duxa Porque a ver la oferta Sí, pero ¿no me banean? Eso es causa de bane No, pues eso ya es pedo tuyo, güey No, güey No, no, no Yo te doy posibilidades Tú decías si te bajas o no, güey No, no Me van a banear, güey Pero siempre me esperan las rebajas a veces Esta madre Estaba chido cuando regalaban juegos antes Ahora ya no se puede hacer nada Damn it Tristemente Sí, está bueno porque así este Seamos tráfico, ¿no? Acá estaba caro Pues me lo regalaban en México Y ya toma acá un juego Toma un paper Gracias Ey, pero tienes El cincelde de 100 en Metacritic Leer reseñas De hecho, ¿qué dicen las reseñas, güey? Ese pinche juego Ahí están bien metidos ¿Qué dicen las razas? Cuéntame Cuéntame Dejaste de instalar el orden, güey Este se baja en 3 minutos ¿Esta la verga si esto dice? Este se baja en 3 minutos, papá Yo no tengo que te bajar el juego Coches Coches Cae, güey Güey Sorprendentemente Tiene muy buenas reseñas, güey ¿El witchcraft? Sí, güey O sea, invertí bien mi dinero ya en este juego Según esto, güey Sí, ya escuché que era un muy buen tycoon Ah, exacto, es lo que estoy leyendo O sea, que a muchos no les gusta mucho lo que viene siendo el arte Pero que el sistema de tycoon sí les terminó latiendo mucho Weedcraft Ok Streaming de Weedcraft, ya saben, con el Sky Discussions Crashes, crashes, crashes Uh, black screen Hombre, güey La gente nada más va y se queja al foro Sí, típico Como siempre Dicen que mi versión de Borderlands sí es compatible ¿Por qué? A ver O sea, puede jugar con nosotros Así tengamos la HD Posito así No sé, güey Yo creo que no, pero ¿por qué no intentarlo? A ver, invítame A que el alca, a ver Ah, pero a que el alca Voy, 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 voy La partidota Es que técnicamente por Por el sistema como tal No cambia Es visualmente lo que es el cambio Entonces, ¿quién sabe? Sí, debe ser lo mismo Invita al Skype primero Que si vas a prender stream ya Alka Si entras Si lo prendo Por más vale que entre Vamos a entrar Invita al Skype primero Vamos Espere hermano ahorita viene Ahorita viene Aquí está lo del Ranking de super estrellas Alka primer puesto Roberto, Ana, Tito Está bien Pura raza chida A la madre La cantidad de memes de Notre Dame No, tú vienes a la chava Mucha gente Hay gente que se empezó a No a burlar pero a decir que está Que qué bueno que pasó eso y no sé qué Pero por qué Dicen eso Ah no, pero se mamó esa vieja Porque puso una iglesia De Chile, güey En la pinche foto Ni siquiera puso Notre Dame O sea, se mamó La gente dice Oye, güey, pero si sabes Que esa imagen no es de Notre Dame ¿Verdad? Ah, ching, ¿cómo? Yo nomás le puse Sí a Google Y fue lo primero que me apareció Pendeja Mierda, güey Ay, me llegó A ver No me falta el Sky No me aparece jugando Debe estar ahí A ver A menos que te hayas cambiado otra vez de Nick No, no, no Ah, me escuchó, puta A ver, le di Join Game Yo también, güey, creo Sí, güey Ah, pero No, güey Me está tirando la descarga del Enhance No, tú tienes que salir Ese mero Ah, pues Otra vez se escuchan en el juego ustedes, güey No, no puedes mutear todos nosotros A ver Sí, silencianos Sí, silencianos Mejor ahí Porque ya silencié el Psyken aquí En el juego Porque ya le di para silenciarme Y me dije, no Vale, madre A ver Déjame intentar silenciarme Porque sí, yo también lo intenté Y no No, solamente silenciame a mí nomás En el juego A ver Te invité a Sky como quiera Oh Me tiró el Enhance A la descarga, güey ¿De verdad? No, yo vi 30 minutos Esperemos Qué pendejo, güey ¿Por qué bajé el otro? Ni pedo, güey O a lo mejor ya de plano No deja jugar el normal ¿El multiplayer? Oh, malditos Mierda Un overwatch o qué, muchachos Si quieres, güey Vamos, esto es un oro Los cuatro Ya no hay pedo Ya mañana Otro día le damos No pasa nada Mira, acá estamos con la chela En la motita Y conversando Ya no pasa nada Tranquilo O sea, que no Ya todo lo que pasó hoy Ya, pues te queme Pues al overwatcho, ¿no? Vamos a rackear o normal Yo estoy Juego bien, ¿eh? Yo juego bien A mí no me da miedo, ¿eh? No, yo tampoco No, Fir Vamos Vamos a ver A ver, pues déjame ir Cerrando esta madre Para otro día O para mañana Banda El borderlacho Sí, mañana le damos, güey Nomás díganme que era para A lo mejor Puedo hacer más temprano, ¿no? Yo puedo en las tardes Temprano Nosotros tenemos que terminar Lo de overwatch, güey Que sea que Después de las Nueve, tal vez Ah, es que no sé A qué hora también Está disponible el Duxa Por tu lado, güey Yo puedo Como a sus Cuatro horas en México Cuatro Cinco horas en México Si quieres hacerlo temprano No, temprano no podríamos Oh, tienen lo de overwatch, ¿verdad? El stream es de seis a ocho, ¿no? Supongo Sería mis Oh, pues Como vean, sí Después del stream Jugando con Sky Un juego de Blizzard ¿Qué está pasando? Hombre, te voy a carrear, güey Nomás que veas a mi soldier Te vas a cagar Aquí en la relación Pongan este overwatch, por favor Por favor ¿Quién va a crear la partida? ¿Sky o el Alka? ¿Quién la va a crear? El Alka si quiere Pero yo estoy configurándolo Ok En el stream Puro oro Eh, yo soy platino, ¿eh? No, por favor Por favor Uy Por favor Platino ¿De dónde? Solo, ya sin Carreo ni nada ¿Será? Hombre, güey Los voy a carrear El Alka es Faker De Overwatch Dicen aquí Es cierto eso, güey Que eres Dios Pues más o menos Eres un pispiote Sé jugar Gracias, Luque A ver, Doxetivo Aquí está Pásame tu Gamertag, Sky No, mames No me tienes Cuates que no tienen Están agregadas No, no voy a abrir cajitas Voy a llegar a mil cajitas Y ahí tal vez deje el Overwatch A verga mil cajitas Tengo casi 600 ¿Cuántas pinches cajas tienes, Carmen? 596 Está en el Discord Ok ¿Quieres que hay acaso No quieres que te agreguen ¿O qué? No, sí me agreguen Entonces, no Les vale madres, dice Ahí está diciendo Que te molesta Que te agreguen Ahí está, güey No debes identificar Mi nombre El pipí bello Exacto No hay error A ver, yo voy a mear Pero igual denle ready Espera Ay, está la perra aquí Perdón El pipí bello, güey No seas mamón Güey, espérate Que cuando entro con Rodrigo Me dicen Oh, pipipelo Y yo a la verga Suena bien pinche hermoso El pipipelo El multistream El multistream Dicen aquí Podemos el squad ¿Qué pasa? Ah, Simón Ahí está, güey Güey, güey ¿Quieren rankear? ¿Están listos para la rankeada? ¿Se sienten? Yo estoy listo, güey Yo estoy listo Para lo que sea Ay, va a doler Vamos ¿Qué pasa?